El nombre femenino de Faustina es de origen latino y deriva de la palabra Faustas que significa feliz o también puede significar a la que favorece la suerte. Las mujeres llamadas Faustina destacan por ser creativas y muy originales. Les gusta siempre innovar y no meterse en una rutina. Además son muy buenas amigas y piensan siempre en los demás, muchas veces incluso por delante de ellas mismas. Además sus habilidades comunicativas y su sociabilidad hacen que tenga muchos amigos. Por otra parte les gusta la satisfacción de un trabajo bien hecho por lo que se esfuerzan en hacerlo así. Son mujeres muy responsables en sus responsabilidades y por lo tanto son algo autoritarias. Les encanta ponerse diversos objetivos y metas. En el amor piden lo mismo que ellas ofrece, alguien que se preocupe por ellas. Necesitan a su lado a una pareja que les demuestre su amor y que ofrezca sacrificios por ella. El día en el que las Faustina celebran su santo es el 18 de enero en memoria de la santa polaca Santa Faustina quien descartó por escribir un diario explicando que había visto a Jesús. Algunos de los rostros conocidos con este nombre es Faustina Saez de Melgar, periodista y escritora española. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.